¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo se está preparando? Bueno, bien, hemos estado entrenando todas las fiestas, Navidad, Navidad, a excepción del 24-25, hemos estado entrenando casi todos los días. Mucho trabajo físico, bastante espesa, bastante control de balón. Esta semana nos estamos votando casi en el partido, ¿no? Está aproximadamente hoy o mañana llegado el refuerzo y bueno, esperamos trabajar con ella para que se acomode y al equipo también. ¿Cómo dices tú, con las llegadas de las nuevas jugadoras al equipo Alianza, una de ellas que se vuelve en Bailón, ¿cómo ha fortalecido al equipo? Yo creo que la experiencia del equipo Alianza, que el equipo tiene más contacto, que tiene a peso, digamoslo así, es un buen trabajo y esperemos que dure toda la temporada y que aporte todo lo que ella sabe, que es lo que es todo.